hola qué tal bienvenidos una vez más a este su canal Norma Chic me presento con ustedes mi nombre es Norma Castillo y en esta ocasión les traigo un unboxing de la campaña número 9 de Fuller bueno aquí está el catálogo de esta campaña número 9 y pues esta cajita pues me llegó ayer la cajita y ya tenía que grabarles este vídeo la verdad estaba con ganas de demostrarles lo que viene esta cajita antes de comenzar con este vídeo les voy a compartir el labial que traigo hoy y es este de Mary Kay de la línea Aplay es un crayón como pueden ver pues es un tono así muy bonito rosadito ya saben que me encantan estos tonos bueno aquí les voy a hacer el swatch mira nada más la pigmentación que tienen estos crayones la verdad son muy bonitos me encantan más que nada estos estas tonalidades me gustan mucho bueno este es en el tono Nude Butter déjenme ver estoy muy segura si aquí dice si en el tono Butter Nude así es como dice aquí es el tono por si ustedes quieren saber qué labial traigo pues bueno es este de Mary Kay tiene una pigmentación muy bonita me gusta bastante bueno ya vamos a comenzar con este vídeo comencemelo viene viene una caja muy pequeñita como pueden ver son poquitas cositas no es mucho lo que yo pido o solicito en Fuller y bueno y por fuera de la caja pues vienen estos platos les voy a hacer vamos a ver primero estos platos déjenme les muestro les muestro como venían y que la verdad ya me hacían falta me hacían falta porque necesito los platos de plástico para los niños y miren venían estos en $90 pesos así que me solicité este jueguito de platos y bueno aquí están este en el saco de la bolsa como les comento pues son pocas cosas pero ya saben que me gusta mucho compartirles los unboxing de todas las cajitas y bueno aquí están estos platos y déjenme les comento que si vienen bastante bastante resistentes y miren así como honditos me gusta mucho la forma de los platos la verdad me gustó mucho y bueno vienen tres colores miren el verde lo que es el naranja y el azul bueno esos platos la verdad me gustaron porque me hace mucha falta para los niños ya no tenía ya no tenía platitos de plástico y bueno aquí están estos miren están muy bien por si no llegan a ver pues la verdad sí se los recomiendo vienen bastante resistentes y bueno ahora lo que voy a estar sacando también como les comento no fue mucho pero me pidieron esta pomada que se es pomada es de beauty there así se llama beauty there y nos dice que es de arneca con romero y caléndula bueno aquí está esta pomadita y viene de 145 gramos bueno déjenme les muestro que estas pomadas la verdad son muy buenas y si me han pedido varias me han pedido varias de estas como pomaditas así corporales bueno aquí está que viene aquí y viene a un precio de 100 pesos como pueden ver aquí esta también sale muy buena se las recomiendo la verde de aquí arriba y esta es de es de con aceite de mentol y esta la verdad es para dolores musculares es muy buena se las super recomiendo bueno también esta ya me la han solicitado pero ahora viene en una presentación pues más grande viene con 145 gramos como les comento y bueno aquí está esta que es una pomada de arnica con caléndula y romero bueno aquí está esta es la que se me la solicitaron también viene esta fragancia que se llama sensual sensations pueden ver y esta nos dice que se llama exótica esta es la de bergamota es bergamota con jazmín si es la que es bergamota con jazmín es la azulita y viene un precio de 60 pesos como pueden ver aquí y de hecho yo me solicité en el box pasado me solicité una también que creo que es la de la de vainilla con rosella me pedí una y la tengo la verdad huele también super rico y me gusta porque si desenreda como que el cabello aparte como que te acondiciona y queda con un olor super rico y me empezaron a gustar la verdad me empezó a gustar y me pedí otra bueno aquí está esta creo que habían salido unas con glitter pero esta no dice que tenga glitters no tiene esta nos dice que tiene feromonas contiene feromonas bueno aquí está esta que también me estuve solicitando también me estuve solicitando estas dos sombritas de Armando Bri como pueden ver pues son estas dos las voy a estar abriendo una viene como que en tono verde creo que es la tono jave aquí se las voy a estar compartiendo y el tono terra creo que es un tono así como cafecito la verdad son unas sombras muy bonitas miren yo las solicité en el ganamás pues más económicas estas sombritas y miren aquí están miren el tono es como la verdecita y la tono la tono terra la cafecita miren así es como viene déjenme desmuestro le voy a hacer aquí un swatch así rapidito tomé muy poquita de la sombra y bueno vamos a ver la pigmentación de estas sombritas líquidas bueno aquí está así es como se ve la verdad se ve así como que muy clarito pero ya veremos como se ven así pues ya en los párpados ya aplicándola la verdad estas sombritas pues mucha gente se me ha dicho que vienen muy poquito de producto me han dicho bastante que vienen muy poquito de producto de estas sombritas y bueno les voy a estar mostrando lo que es el tono terra que es la cafecita que es la que más me llamaba la atención miren esta si trae más producto más bien creo que viene más distribuida la verde pero ahorita les voy a comentar donde se que trae 3.8 gramos es lo que contiene esta sombrita bueno ahora voy a hacer el swatch de la tono terra miren que bonita la tono terra ese si me gustó mucho creo que la tono terra está súper bonita ahí pues empezó muy bien con la luz pero ya después les voy a estar haciendo como que un videito con las sombritas así como que con la luz natural para que se alcance a ver mejor lo que es el tono bueno estas dos son las sombritas que me están pidiendo de la línea de Armandu Pri y bueno ahora les voy a estar mostrando que viene este viene de este es un gel corporal humectante con glitters que es de la colonia Lola miren de la rosita y esta viene de multiplicador de ganancias saben que siempre nos mandan un producto también fuller y bueno a un presupuesto pues más económico y bueno aquí está esta de multiplicador de ganancias creo que ya sé quién se la voy a vender bueno pues aquí está ese gelcito que de hecho viene más o menos en alrededor de 60 pesos ese gelcito pero ya lo último que viene en este momento pues ya es muy poquito pues vienen los labiales nuevos de la línea de Colorful miren aquí están los nuevos labiales de Colorful me volteo este así pues me pedí diferentes tonos así como que variadito miren ahí vienen como que un poquito más rosaditos pero miren aquí están esos labiales de Colorful que son los de que son nuevos son líquidos de mate y me estuve solicitando estos labiales que me gustaron me llamaron mucho mucho la atención y bueno aquí están así como venían se pueden ver miren aquí esos son los labiales que me estuve solicitando y pues me pedí 6 tonos y son 6 tonos que me estuve solicitando y miren pues aquí están miren un precio pues de 50 pesos miren pueden ver ahí miren en 50 pesitos y ya estaremos probando estos labiales haciendo un videito próximamente les haré un videito sobre estos labiales que son mega mate de la línea Colorful y son líquidos ya después les haré un videito esperen ese videito de estos labiales la verdad me emociona mucho me emociona mucho esta línea de labiales porque me gusta mucho como que más que nada que sean líquidos y en mate y bueno aquí están estos nuevos labiales estos nuevos labiales aquí se los voy a estar usando así derecho ya porque lo tenía al revés pero bueno aquí están miren como pueden ver este tono se ve súper bonito y este ya me lo pedí creo que viene aquí si me pedí este tono miren que bonito se ve ya después les voy a estar haciendo pues un videito sobre estos labiales líquidos mate Colorful y bueno ya es todo lo que viene de esta caja y pues ya lo que vienen pues unos catálogos aquí vienen los catálogos de la campaña número 11 aquí vienen pues estos que no se los puede compartir ya se los voy a estar compartiendo en el canal y bueno también viene lo que es el folleto outlet que también se los voy a compartir aquí viene el folleto outlet de la campaña número 11 donde vienen pues ofertas ya de liquidación es como el bazar es como el bazar y bueno ya también por último vienen pues unos flyers vienen flyers de combos que viene un paquete de nueve piezas de para nosotros las zuleredes recuerden que esto es para nosotros las zuleredes y este es un combito como de varios productos pueden ver en 400 pesos que el mínimo el mínimo son de 400 pesos en inglés bueno aquí viene otro paquetito de 500 pesos vienen más productos aquí miren así es como tienen pues los combos así como formados bueno aquí está ese flyer y ya por último pues lo que es el gana más aquí es donde yo compré como les comento lo que fueron las sombritas en el gana más y bueno ya este pues es para nosotros las zuleredes este si es para nosotros las zuleredes bueno ya es todo lo que viene y por supuesto bueno estuvieron me trajo mi líder lo que es el adelanto de la campaña esta es de la campaña número 12 pueden ver ahorita está corriendo la campaña número 10 es la que está corriendo apenas y bueno yo ya tengo el folleto de la 12 de la campaña número 11 de la campaña número 11 perdón es el que me acaba de llegar y bueno ya tengo pues por supuesto el adelanto de lo que es la campaña pues número 12 y se me va a hacer compartiendo estos dos folletos se los voy a hacer compartiendo en el canal el de la 11 y el de la número 12 de adelanto así que esperen este video de estos adelantos de más veraz que nada de este que es el catálogo pues de la número 12 bueno aquí están esto ya es todo por esta ocasión espero les haya gustado este pedido es muy poquito pero con mucho cariño y sobre todo lo que quería que me llegaran ya son los labiales y próximamente pues videitos de esos labiales no se lo pierdan así que activen la campanita de notificaciones esto ya sería todo por esta ocasión no olviden suscribirse picarles la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima bendiciones para todos